¿Qué es la regulación global? En el caso de las tendencias, vamos a ver cómo han ido los lanzamientos en bebidas alcohólicas alrededor del mundo. Vemos que lo que es Europa y África son los que han tenido mayor innovación. En el caso de Latinoamérica, está en cuarto lugar. Para el caso de Latinoamérica, lo que dicen los estudios es que aquí en Latinoamérica las bebidas alcohólicas están relacionadas, y están muy estrechamente ligadas a lo que son las fiestas y salidas nocturnas. En un mercado lo que pueden hacer es buscar productos y lanzar mercados para buscar otras ocasiones de consumo de bebidas alcohólicas. En el campo de los sabores de bebidas alcohólicas saborizadas, se ve que predomina lo que son sabores frutales, donde el limón es el que predomina, pero también me enseñan, ahorita vamos a ver un poquito lo que son las generaciones, que los milenios están buscando sensaciones diferentes y sabores contrastantes. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, lo que son bebidas alcohólicas saborizadas con chiles es lo que está en mayor boom y que les da un sabor picoso. En el campo de lo que son los que hay más utilizados, vemos que el tipo de empaque que sea admirable con el ambiente, después el social media, estos que se publiquen en diferentes redes sociales, porque ya todos estamos con un teléfono con aplicaciones en que estamos viendo prácticamente mínimo unas 10 veces al día, entonces así con publicidades acá, es donde la gente está con mayor contacto para ver productos nuevos que están lanzando, después lo orgánico, los productos estacionales, y también tiene un alto auge lo que han nacido lanzamientos con productos premium. Estas son las ideas de productos nuevos y nuevas formas de consumir productos, por ejemplo, se hizo un estudio en el que se les preguntó a diferentes tipos de generaciones qué tipo de bebidas alcohólicas consumen, de acuerdo a su presentación, si son bebidas refrigeradas, no refrigeradas, las congeladas y en forma de gelatina o gelas. Aquí lo dividieron en cuánto generaciones. En la barra verde, después de eso el primer, el verde son la generación milenial, los milenios son la gente que está entre los 15 y los 35 años, que es un mercado target muy alto para su tipo de compañía, después la generación X va de los nacidos del año 1962 hasta 1980, y los baby boomers son los que nacen del 46 hasta 1962. Si ven los milenios son los que están más aptos para consumir diferentes tipos de productos, como lo que son las congeladas o las gelatinas, mientras que los baby boomers son los que están en los productos más tradicionales. Aquí les voy a presentar diferentes productos que han lanzado al mercado y que de acuerdo a esta agencia, Mintel, que es una agencia de mercadotecnia que evalúa todos los productos lanzados, los lanza y los destaca como productos innovadores. Por ejemplo, tenemos esta línea de Fantastical Flavors en UCAP, que lo que están destacando aquí es su etiqueta vintage y su tipo de comercialización como artesanal que tiene, y con colores muy atractivos, es un tipo de bebida que tiene un 15% de alcohol. Y por el otro lado tenemos el lanzamiento en Argentina y en UCAP, que son productos en un empaque que se puede congelar para que la gente los consuma sobre todo en verano y sea una experiencia diferente. También, otra forma es acercarse hacia diferentes tipos de nichos del mercado. Muchos productos a veces están relacionados más al alcohol, como para productos de hombre. Entonces, en diferentes partes del mundo, ¿se acuerdan que Europa y Asia son las que tienen más diferentes tipos de lanzamiento para acercar a las mujeres? Entonces, pues, ponen diferentes bebidas tipo rosados y lo tenemos para un vodka, para una caña de azúcar o para un tipo de ron, que están dirigidos específicamente hacia este sector. Ahora, voy a hablar un poquito de los colorantes. ¿Por qué ponemos color en un producto? Pues, se ponen por varias razones. Primero, para una identificación. Nos ayuda a identificar un sabor o un producto. Por ejemplo, si vemos una manzana en una pera, si fuera blanco y negro, podría que no nos damos cuenta qué tipo de frutas y no vemos ya el color de esta. Después, el color estético. Ayuda a mejorar la apariencia de mi producto para identificación de un sabor. Y porque a través de un color los consumidores se llegan a enamorar. Hay un estudio que dice que un consumidor en menos de 90 segundos ya define si un producto le gusta o no y que un 85% de eso va a depender de su apariencia y cómo se vea el producto. Voy a hablar un poquito de los colores sintéticos que se pueden utilizar en bebidas y después de los naturales. En el caso de los sintéticos, los vamos a dividir como en dos grupos principalmente. Tenemos los certificados por FDA, que estos son los que están aprobados para Estados Unidos, donde está el amarillo 5, amarillo 6, rojo 40, rojo 3, azul 1, azul 2 y verde 3. Y después hay otra gama de sintéticos en donde esos están permitidos por diferentes tipos de regulaciones como Oro, Pancodex, Caricam, Mercosur, etc. Vamos a ver ahorita rápidamente por el tiempo que tenemos como los que se utilizan en bebidas. Tenemos los de la clase azoica, los colores sintéticos se clasifican en cuatro clases dependiendo del grupo químico principal. Los azoicos son la clase química que son más estables a diferentes procesos. Como ven aquí, está la resistencia a la luz, a la temperatura y a los ácidos. Entonces, dentro de eso tenemos al amarillo 5 y aquí con las imágenes se van a dar una idea de qué tonalidad podemos obtener en sus productos. El amarillo 6 o el amarillo caso por el tono naranja similar a un atardecer que también al pertenecer a la clase azoica es bastante estable. El rojo 2, el rojo 5, el rojo 6, el rojo 40 y con eso terminaríamos la clase azoica. Después pasaríamos al azul que tenemos el tripenilmetano, de la clase tripenilmetano, el azul 1 que también es bastante estable y es muy similar al comportamiento como lo de las clases azoicas anteriormente realizadas. El verde 3 que pertenece a esta misma clase que es similar a un verde Tiffany que está muy de moda. El rojo 3 que tiene una tonalidad rosada muy muy atractiva pero aquí ya pueden ver el detalle que es muy sensible a la luz entonces se necesitaría para empaque opaco que su color nada más se vea cuando se vaya a servir para consumo directo y que el pH ácido nos va a precipitar. Y después tenemos el azul 2 que pertenece a la clase indignoide que de igual manera que el rojo 3 va a ser muy sensible al objeto a luz a los pH ácidos y aquí la temperatura no es tan estable. Ahora vamos a entrar a lo que son los colores naturales. Tenemos la definición de un color natural y un footstop. ¿Hay alguno acá que sepa la diferencia entre estas dos definiciones o alguno la había escuchado? Bueno, para explicarles un poquito de un color natural es aquel que consideramos un aditivo porque hacemos una selección selectiva a través de solventes para estar compuesto puro del color de una materia natural y mientras que el footstop es como un ingrediente. Para que les quede más claro como yo lo explico es por ejemplo tenemos una zanahoria. Si yo la zanahoria uso solventes químicos para extraer el pentacaroteno presente en esa zanahoria les traigo puro y ya se lo convierte en modo aditivo y tiene un número L. Si yo esta misma zanahoria lo que le hago es un proceso físico que hago un licuado y una concentración aparte de mi compuesto de color tengo otros ingredientes componentes de la zanahoria por ejemplo carbohidratos, proteínas y demás pero yo puedo usar este concentrado para colorear mi producto. Entonces aquí yo lo declararía como un concentrado de zanahoria que es un ingrediente y no es un número E nos ayuda a tener una etiqueta más limpia que es otra de las tendencias que están ahora globalmente los consumidores están buscando etiquetas que ellos puedan entender y con una menor cantidad de aditivos. Entonces estos foodstops nos van a ayudar para ese mercado que está buscando esta tendencia. aquí básicamente es como que ven la gama de colores naturales que existen en la naturaleza y lo que les mencionaba del número E por ejemplo podemos tener la purcumina que es el compuesto de color de lo que es la raíz de púrcuma que es el que está abajo y ya por este la raíz de púrcuma es un ingrediente y no tiene un número E si ven en lo que son para colores naturales van a predominar los tonos de amarillo, rojo y naranjas mientras que los verdes y azules son los más complicados. Ahora vamos a ver de esas listas de colores naturales que les presenté cuáles son los más utilizados en bebidas y sus características de estabilidad. Tenemos el grupo de los carotenoides que entre los carotenoides tenemos lo que son la luteína los betacarotenos zanahoria paprika azafrán vixina o apoparatenal dentro de ellos los betacarotenos son los que son más utilizados en bebidas porque son muy estables a los procesos de calentamiento son muy estables a diferentes rangos de pH desde 2.5 hasta 8 y es muy estable la luz. Los betacarotenos por su naturaleza son de origen liposoluble entonces para poder que funcione en un sistema de los solubles se hacen diferentes tipos de emulsiones algo importante de los betacarotenos son las fuentes dentro de las fuentes tenemos betacarotenos sintéticos naturales de alga de hongo y el betapocarotenal estas diferentes fuentes todos van a tener el número I o INS o el número E de 160A y ya se van a calcificar en subcategorías por ejemplo el sintético es el 160A y el natural es el 160A doble I y así sucesivamente entonces en el campo de regulación esto es muy muy importante generalmente tienen diferentes dosis máximas permitidas o por ejemplo para el mercado Mercosur no permiten el de hongo o el de alga solo permiten los sintéticos y naturales entonces es importante verificar la fuente y hacia donde se va a exportar para ver si estamos cumpliendo o no después tenemos a la paprika que también pertenece a los carotenoides igual es de origen liposoluble entonces se hacen emulsiones el detalle con la paprika es que al provenir de un pimentón puede aportar características de sabor entonces hay especialidades y emulsiones dirigidas hacia el mercado de bebidas en donde se les hace un proceso extra para que no aporte sabor y no te vaya a afectar algo importante con las emulsiones es que existen emulsiones de diferentes rangos de categoría a las emulsiones de última generación y de alta tecnología son aquellas en que el tamaño de partícula de mi emulsión de mi parte liposoluble es muy pequeño y por lo tanto me va a generar una emulsión muy estable aquellas emulsiones inestables me pueden generar la formación de anillos en los envases plásticos que es una característica no deseada aspectos importantes de la estabilidad de los carotenoides en las bebidas que pueden afectar negativamente su estabilidad son la alta concentración de sales y minerales los minerales por el caso de que esto favorece mucho a acelerar las reacciones de reducción y las reacciones de reducción son las que afectan más a la molécula de color y que la puede desestabilizar y por ende perder el color de mi producto después después el mezclado directo de sabor con color esto porque muchos sabores están en forma de emulsión también entonces si mi polaridad no son semejantes entonces son emulsiones no compatibles y puede que la emulsión de sabor no sea compatible con la color rompa mi emulsión de color y se me separe el color y se formen los anillos y el alto impacto de energía durante el transporte de la producción para el caso de colores de forma de emulsión se recomienda siempre adicionarlos al final del proceso para que no sufra un proceso continuo mecánico en que pueda afectar mi estabilidad de emulsión un detalle que les va a favorecer a la estabilidad es la adición del ácido ascórbico aquí hay un ejemplo de un gráfico en donde se medía el delta E el delta E es la variación de color que yo tenía inicial sobre el sobre la final después de un tratamiento de estudio de vida acelerada y vemos que entre mayor concentración de ácido ascórbico en mi delta es menor lo que implica que tiene una mayor estabilidad después tenemos al cártamo que el cártamo se considera un ingrediente no sería un aditivo y el cártamo lo que permitió la encuesta de alimentos es que haga un tono amarillo muy brillante se me glara al amarillo 5 la cúrcuma también nota esto pero la cúrcuma no es estable la luz el cártamo tiene la ventaja de que este si es estable la luz después tendríamos internalidad de naranja a lo que es el ácido carmínico que proviene de la cochinilla que por lo tanto proviene de un insecto no es coche pero nos da la ventaja que nos da el color naranja más estable la luz temperatura y ácidos este solo puede ser utilizado en productos como una acidez menor a 4 ya que pH superiores a estos se torna un color violeta y no se estable la molécula en tonalidad de rojas tenemos a lo que son las antocianinas las antocianinas nos dan tonalidades de rosas brillantes magentas rojos y morados van a partir de diferentes cortes de frutas y vegetales y son más estables aquellas que provienen de vegetales también son conocidas como los indicadores de pH naturales como vemos aquí la figura de acuerdo al pH me va a dar una tonalidad diferente estas solo son estables para aplicaciones como un pH ácido menor a 4 a pH superiores se me van a tonalidades de violencias y azules en donde no se estable la molécula y son muy utilizadas en bebidas aquí por ejemplo tenemos diferentes tipos de antocianinas de diferentes fuentes y vemos que podemos obtener tonalidades totalmente diferentes desde rojos azulados rojos intensos hasta rosados y como vemos por ejemplo aquí la de blanca que es un vegetal la tonalidad roja se mantiene por un mayor rango de pH mientras que una de una fresa que es un fruto la tonalidad roja no es tan estable lo que es lo que les mencionaba una de vegetal es mucho más estable que una de una fruta estabilidad de las antocianinas en bebidas son bastante resistentes a lo que son la luz y el calor el pH afecta la tonalidad y la estabilidad y lo que les comenté que el pH más alto se vuelven azules y menos estables ¿qué condiciones afectan negativamente? el pH es alto durante la producción por ejemplo si estamos produciendo una bebida ácida no es recomendable adicionar antocianina al inicio de la producción sino más bien al final cuando ya esté la solución acidificada para que una vez que el color entre en contacto y se solubilice ya esté en su forma estable después la presencia de iones metálicos por los que mencionaba de las reacciones de reducción y adición de sulfitos o ácido ascórbico en el caso de los sulfitos es importante rescatar que hay otros colores naturales que tienen sulfitos per se por ejemplo el caramelo entonces de acuerdo a la combinación caramelo y antocianina puede ser que se me va a afectar negativamente la estabilidad y a diferencia del beta caroteno el ácido ascórbico más bien me va a hacer menos estable mi molécula de color en tonalidades verdes tenemos a la clorofila y a la clorofilina públicas en este caso es a las clorofilias públicas a la molécula de clorofila de naturaleza que se extrae como espinacas pastas o demás se hace un proceso donde se cambia un átomo de magnesio por uno de cobre para obtener tonalidades verdes más atractivas como verdes azulados la clorofila normal tiene tonalidades verde muso verde militar que no son muy atractivas otro detalle de estos que precipitan en pHs ácidos pero hay estabilidad especialidades para bebidas y diferentes tipos de productos que son ácidos resistentes y el tema de regulación algo importante lo que indica acá en FDA no está permitido ningún verde natural entonces ningún producto que tenga clorofilinas públicas va a poder ser exportado a Estados Unidos en tonalidades azules para bebidas tenemos diferentes productos como un NatBlue que es una patente de la empresa este es un producto que se estable desde a pH de 2.5 hasta 7 y nos va a dar una tonalidad azul desde un pH de 3.5 hacia pH neutros debajo de pH de 3.5 me da tonalidades moradas hacia rosadas es bastante estable lo que son la luz y los tratamientos técnicos entonces es una muy buena opción y aquí con esto estamos compiendo un cap que anteriormente los azules en la naturaleza no se encontraban entonces estamos compiendo con este espacio que faltaba aquí están tonalidades de diferentes productos se incluyen también los tonos verdes y café porque como les mencionaba en Estados Unidos no está permitido ningún verde natural entonces al poder incorporar un azul ya nos permite realizar combinaciones con otros colores para poder formar verdes morados y cafés después tenemos lo que son los colores perlados o sensiper que es un producto bastante atractivo para las bebidas aquí estos compuestos son una combinación de mica con benzina y los va a dar como un efecto aparecente es un pigmento por lo cual va a tender a precipitar pero por ejemplo esta es la regulación por la que está aprobada por FDA anteriormente FDA solo lo tenía para lo que son confiterías y recubrimientos y decorados pero una empresa de bebidas espirituosas pidió la inclusión para su categoría y de hecho este producto que está arriba de la cotita es el logo de esta compañía ellos lo lanzaron al mercado entonces en ese caso esta empresa lo pidió para bebidas espirituosas con un contenido de alcohol del 18 al 36% y se vendió bastante bien entonces ya diferentes tipos de compañías de bebidas pidieron estas dos nuevas inclusiones que entonces ya ahora se permite para licor bebidas alcohólicas saborizadas de Marta cocteles y winecoopers y también en mezcla de cocteles no alcohólicos por ejemplo una mezcla de margarita de Mary de alquiri etc aquí con lo que juegan las empresas es como es un pigmento y precipita usa una etiqueta o no un empaque translúcido entonces ya cuando el consumidor se sirve para que no vean el sedimento entonces ya cuando el consumidor se sirve va a quedar como así en los vasitos y da un efecto muy muy atractivo en el producto en bebidas como un contenido de alcohol de 4.7 y un pH de 2.8 a 3 entonces la solución podría ser para tonos rojos en colores naturales las antocianinas mientras que los betacarotenos también se podrían utilizar sin ningún problema con tonos amarillos para pH de 3 a 5 y un contenido de alcohol del 15 al 20% igual podemos utilizar a antocianinas pero ya por el contenido de alcohol es importante realizar estabilidad para ver la interacción con los otros ingredientes de las bebidas y el comportamiento de la emulsión de un betacaroteno y ya para pH de 6 a 7.5 y un contenido de alcohol entre 40 y 45 ya los antocianinas pues no los podíamos usar porque estarían en un pH inestable entonces nuestra solución a tonos rojos sería un carmín y para el caso de los amarillos si habría que evaluar este ya por el contenido alcohólico mi emoción no va a ser estar entonces tenemos que buscar otro amarillo natural por ejemplo con el uso de un carmín de un carmín de un carmín de un carmín de un carmín